Una mujer fue detenida en un procedimiento realizado por efectivos de la Policía del Estado portuguesa cuando intentaba introducir un envoltorio de droga, presuntamente marihuana, a la sede de los calabozos de la Comandancia General de Policía del Estado. La información la dio a conocer el Comandante General de Policía Orlando Pacheco, quien informó que la detenida fue identificada como Jessica Agrai, de 29 años de edad, residenciada en el barrio El Cambio de Guanare, a quien se le incautó un bolso tipo morral con un envoltorio de 490 gramos de marihuana, una balanza digital y un teléfono celular al momento de la visita a los calabozos de la Policía del Estado. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos. Este jueves 8 de noviembre se conoció la noticia sobre la liberación del padre del futbolista colombiano Luis Manuel Díaz, luego de 12 días de secuestro por parte del Grupo Guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN. El secuestro tuvo impacto internacional por ser la víctima padre del jugador del Liverpool de Inglaterra. Tal acción ha puesto en peligro las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla que acordaron hace tres meses un alto al fuego que ha sido violado claramente. Funcionarios de las Naciones Unidas y representantes de la iglesia acompañaron al padre del futbolista en su regreso a casa donde le esperaba su familia. El Barcelona Fútbol Club presentó este miércoles 8 de noviembre la primera plataforma de videojuegos creada por un club deportivo y se llamará Barça Games, con el objetivo de lanzar contenidos innovadores dirigidos a las nuevas generaciones y está previsto que salga a la luz en abril de 2024. Este proyecto presentado en el Barça cuenta con la colaboración de Mass Ross Media y Fire Sports permitirá a los usuarios escuchar música a través de Spotify, jugar cientos de videojuegos e interactuar con otras personas. La nueva plataforma de videojuegos también incorporará una masía virtual para formar a jóvenes gamers en ámbitos como el streaming o la psicología deportiva. Los usuarios se podrán registrar en sus redes favoritas, van a tener su avatar personalizado, más tarde empezarán a tener estadísticas de puntos acumulados, performance en el juego y carnet digital de gamer, según apuntó el fundador de Fire Sports, Rodrigo Figueroa. La plataforma avisará a los usuarios que excedan el tiempo recomendado de juego y les premiará con puntos si suman cierto número de pasos. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos.